Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16 en este lunes 2 de noviembre y nosotros todos estamos en Navidad, en Navidad y que nosotros estamos aquí en el programa diciéndole a la gente que hay que animarse, que hay que votar el golpe, que hay que despejarse, que lo que usted no pudo hacer en este año 2020 por todo lo que todos nosotros sabemos que se ha dado en el mundo completo, usted tiene que planificarlo para el año que viene, sobre la base de no ofuscarse, porque en la vida la pandemia nos ha enseñado que eso es dependiendo lo que pueda darse y cómo vayan marchando las cosas, las cosas van bien, se inicia, no se pudo, hay que seguir batallando porque nosotros no somos los dueños del mundo, nosotros tenemos que ir acorde a cómo vayan pasando las cosas y a lo que se vaya dando, sea positivo o sea negativo, entonces nosotros tenemos que ir sobre la base de eso para que no haya ningún tipo de inconvenientes en ese orden. Miren, quiero tocar el punto de esta información que está hoy contenida en uno de los diarios de circulación nacional y dice lo siguiente, dirigentes del partido revolucionario dominicano solicitaron la renuncia de Miguel Vargas Maldonado de la presidencia de esa organización, la cual consideran está montada sobre un muerto, dicen ellos. El grupo de solicitantes lo encabezan el vicepresidente del PRD, Julio Maríñez, además de Víctor Gómez Casanova. En un acto celebrado frente a centenares de dirigentes de ese partido, presentaron propuestas de renovación democrática, un proyecto que busca el relanzamiento del PRD. Entre sus propósitos está el convocar el segundo congreso, doctor José Francisco Peña Gómez, para analizar la condición del partido y actualizar sus estatutos, como lo demandan las nuevas leyes de partidos políticos y de régimen electoral. Piden además un informe ejecutivo en el que se establezca el número real de la matrícula de miembros de ese organismo de dirección nacional para determinar con quiénes cuentan realmente en esos organismos. Y ellos recuerdan que en los pasados procesos electorales, ellos han sufrido renuncias y salidas, y esas vacantes no pueden ser llenadas de manera unilateral. ¿Ustedes creen que le luce a Maríñez y a Víctor Gómez Casanova pedir a esta altura de juego la renuncia de Miguel Vargas Maldonado para que ustedes vean que de noche todos los gatos son prietos? Porque todos los que han estado ahí y que según esta nota están pidiendo la renuncia de Miguel Vargas Maldonado, ¿se lucraron y le sacaron beneficio a Miguel? Ah, entonces como Miguel ahora no nombra, porque Miguel ahora no nombra, y está fuera del poder porque estaba aliado con el PLD, para que ustedes vean lo que yo siempre le he dicho, están al lado de la figura cuando le pueden sacar un beneficio. Cuando no le pueden sacar beneficio, entonces dicen que es un muerto. Dicen ellos, la cual consideran está montada sobre un muerto. que es real. Pero ahora es que ellos se dieron cuenta cuando Miguel ya no está en el poder. Ahora es que ellos se dan cuenta que el PRD estaba montado sobre un muerto. Ahora, porque ya ese que estaba ahí no le da porque no está en el poder. Para que ustedes vean. Esos son los amigos. Digo, mire, el que diga que en política fulano es amigo mío, se cayó muertecito. Yo, este fin de semana, estuve caminando en el mirador. Lo hago cada vez que puedo. Y usted se daría gusto si usted va al mirador. Usted viendo todo lo que han dirigido en este país y que ya no están montados. Ay, ya está sentado en los banquitos conversando. Ya estamos como usted, como usted que me está mirando y yo. Normal. Damos nuestra vuelta, nos sentamos, nos paramos, disfrutamos la naturaleza. Sin un lambón detrás. Se desaparecieron los lambones, se desaparecieron los que arreglan corbatas, se desaparecieron los que te hacen así en el saco para ver, así como mi azote. Así. Tú no te tienes que hacer así porque ellos se encargaban de eso. Pero eso no son amigos tuyos. Eso es mientras tú te ha enganchado. Cuando tú dejas de estar enganchado, te fuñite porque no hay nadie quien te enderece nada. Te queda torcido. Así están ellos en el mirador, todos caminando y se sientan en los banquitos. Y ya tú te puedes sentar. Saludo esto. ¿Cómo estamos? Tal cosa. Ahora ellos te conocen. Antes te pasaban por el lado y no te conocían, como que tú no existías. Para que ustedes vean cómo es la vida. Porque yo he aprendido, y lo sabe usted que me está mirando, que todo lo que sube, baja. Todo lo que sube, baja. Por gravedad. Entonces el que se crea, dice que va a vivir la vida. Ustedes ven lo que están enganchados ahora. Los que crean, dice que, ay, qué sé yo qué, qué yo cuánto. El otro día me encontré yo a un amigo mío ahí en el mirador. Y le digo yo, nada más te estoy acechando. Que te crea ya, dice que te la está comiendo, qué sé yo qué, qué patatín, qué esto, qué lo otro. Porque era de la gente que criticaba lo que hacían los otros. Ustedes yo lo estoy esperando. A ver, sigue el mismo ritmo de cómo él era, cómo lo conocemos, o se siente que yo, nada más es... Porque en la vida, usted sigue su ritmo de vida normal, como usted es. No tiene que andar con una gente detrás, no tiene que andar con una gente, hablándole vacuencia, nada de eso. Su vida normal, tradicional, como usted, sin cambiar nada. Porque esa es la vida. Porque todo lo que sube, usted tiene que aprender eso. Es como que hoy, como inicia el año escolar. Recuerden, que todo lo que sube, baja. Entonces, eso que están acabando a Miguelito, cuando él estaba en la cancillería, no lo acababan. Era un príncipe. Ahora dicen que el partido está montado sobre un muerto. Claro, es muy bueno decir que está montado sobre un muerto, porque ya el que estaba en el puerto, nombraba, iba donde el presidente, y le decía, nómbrame aquel. Pero ya no nombra. No hay una desgracia más grande, cuando usted no nombra. El que ya no nombra. La gente te está persiguiendo, hasta que tú nombres. Desde que tú no nombras, ya no hay manera, no hay forma. A todo aquel, que ha vivido la vida, sobre la base, de sacarles provecho, a las coyunturas, y todo aquel que está, en la política, desde hace mucho tiempo, me entiende con eso. los amigos, los amigos, de política, los amigos en la política. Cuando tú dices, y fulano, ¿cuántos años usted tiene haciendo política? Ah, yo tengo 30 años haciendo política. Ah, ok. 30 años haciendo política. ¿Y usted tiene muchos amigos? Sí, yo conocí a fulano, cuando yo entré a la política, conocí a fulano, y fulano, y fulano, y fulano. Si te menciona 10, tú le dices, no vayas a creer, que esos 10 son amigos tuyos, de verdad. Porque esos amigos de política, no son amigos de nadie. Son amigos por coyuntura. Amigos por coyuntura. Cuando tú das la vuelta, ya ellos están contándole lo tuyo, lo que saben de ti, al otro, al enemigo, para que el otro te ataque, y te devarate por ese lado. Y después tú dices, oye, pero están diciendo tal cosa de mí, pero qué raro, porque yo eso se lo había comentado a fulano, y fulano es hermano mío. Duerma de ese lado. Fulano fue el que llamó al otro, para que lo desacreditara a usted. Porque eso se estila mucho en política. Por eso el que me diga a mí, de que yo lo conocí, y cuando yo entré a la política, no tiene a nadie. Porque miren esto, lo que están diciendo, que ahora el PRD está montado sobre un muerto. Ahora, porque Miguelito ya no está en la cancillería, ya no nombra. Y ellos que fueron nombrados por él, y que ocuparon puestos por él, ahora lo desacreditan. Yo solamente se lo estoy poniendo de ejemplo, para que ustedes vean, que de noche, todos los gatos son prietos. Eso es por coyuntura. Usted no está, usted no es amigo mío. Pero yo fui que te nombré, que me importa a mí, pero usted no está allá. Por eso hay que decirle al presidente Luis Sabinader, que se cuide de mucha gente, que ahora le hace la rueda. Dicen en los campos, yo no he visto en los gallos, cuando le hacen la rueda a la gallina. Y que la rodean. A la gallina, así mismo, cuando usted está en el poder, encuentra muchísima gente, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo adora, y usted es importante. Y mucha gente, que ya le dio la espalda a Danilo, porque ya Danilo no es presidente, él no firma decreto. Ahora se lo van a hacer a Luis Sabinader. Yo oigo gente que se comió a Luis, comido en campaña. Y en televisión decir, que ahora, eso era que estábamos en campaña, pero Luis sabe ahora que él es mío. Oye. Que Luis sabe ahora que él es mío. Gente que está acostumbrado a vivir de eso, que vive de eso. Y que ha conseguido dinero sobre la base de eso. Porque son chantajistas por naturaleza, viven del chantaje. Y los grupos de aquí de poder, le gustan esos comunicadores, porque tienen precio, le pagan dinero, y dicen, ataca a fulano. Por eso tú ves, y tú enciendes la radio nacional, y la televisión, y ves gente comiéndose, vive una gente. ¿Usted cree que lo está haciendo por convicción, por amor a la patria? Yo escuché un comunicador decir el otro día, que Duarte estaba muerto. Y que lo que escuchaban, defendiendo a la patria, eso era por algo en específico que lo hacían. porque Duarte se había muerto. Así como se murió el profesor Bosch. Le agregaría yo, y así como se han muerto los grandes líderes de este país. Entonces yo a todo el que me está mirando, le digo, cuando usted me diga, fulano es amigo mío, que usted esté 100% seguro de que es amigo suyo, le digo, ¿quién es el amigo suyo? El que está con usted, cuando usted no está en el puesto. El que lo llama, y te dice, fulano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Cotidianamente, cuando usted no está, porque cuando usted está en el puesto, todo el mundo lo llama. Lo que son, lo que no son, entonces usted tiene que establecer una diferencia. Y usted comienza a conocer la persona a partir de que, fulano me llama, yo no tengo nada que darle, porque yo no estoy enganchado en ninguna parte, yo no lo puedo nombrar en ninguna parte. Ese es el amigo suyo. Ese. Entonces usted, ya llega el momento en la vida que usted tiene que comenzar a diferenciar, usted no se puede pasar la vida entera pensando que fulano, para mí él es amigo mío. No. Usted tiene que comenzar a diferenciar. Y si usted tiene 10 que usted creyó, pruébelos. Aproveche estos meses ya que le quedan a este 2020, para cuando usted comience el 2021, mire, comience nítido. Nítido en ese sentido. ¿Y cómo lo hago? No, usted comienza a probarlo. Usted puede hasta llamarlo a usted mismo por teléfono. Usted le dice, fulano, pues yo te estoy llamando porque tengo mucho que no sé de ti. Desde que comience con el cuentecito, ay, que tú sabes que yo tengo mucho trabajo, que no he tenido tiempo, que hay tantas cosas que hacer. Y ya usted sabe que amigo suyo no es. Entonces usted saca ese, ese pediente usted lo saca y lo pone de lado. Yo creo que este es el mejor momento del año, para usted darse cuenta quién es amigo suyo. Hágalo. Haga esa prueba para que usted vea. Y esto le puede servir de escamiento. Búsquelo, mire, está en la página, en la página 9 del periódico El Día. Usted busca la página 9 del periódico El Día, y se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Para que usted se dé cuenta, lo que es una muestra de una gente sacarle provecho a usted, independientemente a lo que represente él. Independientemente. Vuestro comentario es, no defendiendo a nadie en especial, y mucho menos yo. Es para que usted se dé cuenta de lo que es usted estar enganchado y ser lindo, y convertirse en un muerto, por la propia gente suya, la que usted fue y nombró, le buscó nombramiento, y lo puso en una posición importante. Pero como ya usted no está, usted no funciona. Usted no es nadie. Yo no sé cómo viven la clase política en la República Dominicana. Yo no sé si hay que prepararse para eso. Pero vivir en la vida sobre la base de pertenecer a organizaciones políticas donde tú estás rodeado de tantos enemigos, donde tú eres importante dependiendo de lo que tú des, tiene que ser algo muy difícil y doloroso. Que uno sepa que alguien está con uno sobre la base de lo que uno le dé. Si tú no le das, tú no funciona. Tú no sirves, tú no eres importante. Oigan, es lo que estoy diciendo. Tú no sirves ni eres importante. Y aquí eso tenemos nosotros que verlo y comenzar a valorarlo en todos los órdenes. por eso este bloque de este programa es para reflexión de la clase política. Porque si eso se da dentro de las organizaciones políticas, ¿qué van a esperar la gente que te sigue? La gente tuya, la gente que te sigue. Mire, toda la gente que se dedica a la política en la República Dominicana tiene su gente que lo sigue. usted dice, fulano de tal, yo tengo la gente mía. Si yo me voy para tu organización política, yo me llevo mi gente. Porque esa gente sabe que cuenta contigo. Usted sí sabe que si se queda, se queda en el aire. ¿Qué va a hacer? Se va a ir para donde tú te vayas. Entonces, por eso vemos nosotros que mucha gente se maneja sobre esas bases. ¿Y qué yo voy a hacer? ¿Y para dónde voy? ¿Y cómo lo voy a implementar? Lo que usted haga aquí, si no se corrige, lo va a ir a repetir en el otro lado donde esté. Por eso aquí, la lucha de intereses dentro de las organizaciones políticas no es la primera vez que nosotros vamos a ir viendo que de un partido sale otro. Porque si tú tienes unos ideales y tú dices, pero los ideales míos van sobre la base de que la política se hace de esta manera, tú no te vas a quedar en un partido donde no se hace política con seriedad. Porque tú no representas, eso no te representa a ti. Entonces, por eso la gente dice ¿y por qué forman los partidos y no se quedan? ¿Oy quién se va a quedar en un partido donde tú veas realmente que las reglas se violentan? Porque se supone que los partidos le venden a la gente la prudencia, la buena costumbre, lo que debe ser. Entonces, una organización política no puede estar sustentada sobre la base de que no se respetan las reglas. Vamos a hacer un acuerdo y nosotros tenemos cinco gente y cinco gente tuya de este liderazgo y cinco gente tuya. Ah, y tú pones las cinco gente tuya y cuando le toca al otro seguir poniendo su gente como le toca, tú dices que no, que no te da la gana, pues tú estás violentando las reglas. Entonces, si el otro se va porque no está de acuerdo, tú eres una persona, como yo negocio con una gente que violenta las reglas y aquí se da eso en política y después esos que violentan las reglas le siguen vendiendo a la gente que eso es política y la gente muchas veces sin sentido común sigue en esos partidos porque debería la gente rechazarlo y decirle no, porque usted violenta las reglas de sus propios compañeros. vamos a tratar de esto cambiarlo. ¿Se puede cambiar? Claro que sí. ¿Todo es posible? Entonces, este es un momento, miren, crucial, crucial en todos los órdenes. Coja noviembre y diciembre para poner en práctica todo lo que yo le estoy diciendo. Sáquenle provecho para comenzar el 2021 nuevecito de paquete. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde? Buenos días, Mésot, yo estoy en Cáceres. Adelante. Mésot, para eso que nunca hay sanción ni en los partidos políticos ni en las administraciones, para que se den esos casos todo el tiempo. Si hay sanción, el otro no lo puede hacer porque vio que ya sancionaron al primero. Pero si no hay sanción, todo el mundo camina igual. El dinero cuando fue a Blanco lo metieron preso por un millón de pesos y ahora hay gente que tiene miles de millones y ¿qué le pasa? Nada. Si no hay sanción, quitan eso. El que ponga va a ser lo mismo, no hay sanción. No hay regla. Hay una de boca, de boca para engañarte, convencerte de cosas que nunca van a ser ciertas. Analízalo, lo verdad. No se os dio un placer. El mejor programa de la audita del mundo es ese. Gracias. Gracias por su llamada. Sí, pero cuando se dan esas divisiones dentro de los partidos, yo soy de las que dice qué bueno que se dan esas divisiones dentro de las organizaciones políticas porque si tú estás dentro de un partido y no se respetan las reglas, tú no te vas a quedar ahí y si tú eres un político que quieres dedicarte a la política porque tú crees en eso, porque tú crees que puedes implementar de poner tus ideas que tú tienes en beneficio de los demás, eso es, eso es, cada quien tiene su derecho. La política es hermosa. Somos nosotros los humanos que hacemos una mala práctica del ejercicio de la política. Somos nosotros pues la política como ciencia es hermosa, es maravillosa y más porque a través de ella tú puedes ayudar a la gente. te colocan en una posición y tú puedes hacer mucho por la gente. Lo que pasa es que hay mucha gente que llega a los puestos y se deja manipular para ayudarlo por gente que está a su alrededor. Eso le pasa mucho a los presidentes porque se hacen rodear de un círculo vicioso y cuando tú quieres ver la figura presidencial se te hace difícil porque el que está al lado no es que el presidente dice que no es el que está al lado que hace como un círculo vicioso alrededor del presidente y evita que le puedan hasta llegar las cosas al primer mandatario de la nación. Eso me gusta mucho de Abinader que él se está moviendo él mismo a los sitios. A la niña que asesinaron los delincuentes los alcarizos fue y visitó a la familia. Él no mandó un funcionario que vaya a hablar plepla y a decir una cosa allá y mentira cuando sale de ahí lo que le promete no lo cumple porque aquí hay mucha gente que hace política sobre esa base de habla embuste y vive prometiendo cosas prometiendo cosas y no lo cumple en países como los nuestros la política no puede hacerse sobre esa base la política tiene que hacer para usted tener una oficina abierta y usted decirle a la secretaria usted es mi asistente pero esto es para ponerlo al servicio de la gente no es que todo el que llegue ahí a pedir cosas que hay gente que interpreta tiene una mala interpretación del ejercicio de la política y coge me voy a ir para la oficina de José porque José yo necesito un préstamo para hacer un carro y como yo lo conozco yo voy a ir donde él para que él me ayude y quien le ha dicho a usted que ese funcionario está para ayudarlo a usted para comprar un carro quien le ha dicho a usted eso ese funcionario está ahí para hacer un ejercicio favorable para todo para la colectividad no para usted yo necesito esto el yo yo necesito esto voy ahí ponte fulano y si fulano no me lo da lo desacredito fulano no está para los servicios individuales de nadie es para la colectividad usted va hace una carta como junta de vecinos del sector donde usted represente usted la lleva de manera formal mire yo vine a usted a traerle esto ahí están los teléfonos de nosotros si usted cree que es viable eso nos llama y el funcionario viene chequea eso lo evalúa y actúa pero usted no puede ir de manera individual usted y que yo vivo en tal sector y yo vine porque yo necesito tal cosa no es así que se hace eso es para que establezcamos la diferencia entre lo que tiene que hacer un político y lo que tiene que hacer la gente porque mucha gente se desvía por eso es que los senadores están así atrincherados y diciendo yo no voy a renunciar al barrilito porque por las peticiones de la gente en esos lugares ay dame una canastica dame tal cosa compranme una receta y los hartan entonces los senadores los diputados no están para eso pero usted como ciudadano tiene que entender eso para que no vaya a pedirle y a presionarlo y a decir yo no voy a votar por ti porque tú no me resuelves los problemas es que él no está para eso es usted que lo está llevando a él a eso yo quiero que quede algo de todo eso en lo que estamos hablando vamos a aportar un granito de arena de la mejor manera posible para lo que estamos viviendo nosotros ahora en la actualidad no lo vamos a volver a repetir en el 2021 vamos a tomar eso en cuenta no lo vamos a volver a repetir porque ahí si sería difícil yo de lo del 2019 cuando despedí el 2019 yo le dije a ustedes que mi temor era que yo tuviera que repetir aquí en este año 2020 lo mismo del 2019 y así mismo ha sido los mismos temas los mismos problemas las vicisitudes los contratiempos las situaciones difíciles he tenido que repetir en igualdad de condiciones entonces le pido a ustedes vamos a aportar todo nuestro granito de arena para no repetir lo que pasamos este año para que no lo vamos a repetir en el 2021 porque de que estamos cansados de eso estamos cansados vámonos al corte al regreso oye me vamos a entrar con nuestra entrevista central en este espacio en este espacio para que no lo vamos a entrar en este espacio Gracias por ver el video.